La sección de masaje infantil llega gracias a Baby Dog. Continuamos con los masajes de abdomen de Leonora. Y ahorita vamos a hacer uno que por favor ponganme mucha atención, porque se llaman sol y luna. Cuando hacemos masaje en el vientre, recuerden que al trabajar el abdomen vamos de la base de las costillas hacia abajo. Vamos a tomar muchísima crema y en el abdomen se hacen los masajes como las agujas del reloj. Así, este movimiento como las agujas del reloj. Y usted me dirá, Pri, ¿por qué? Bueno, porque así es el movimiento intestinal. Por favor, no, 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 para el otro lado, así no, sino para acá como las agujas del reloj. Este les ayuda a montones para que vayan al baño, para que hagan caquita. Y hacemos el sol y nos vamos a imaginar que esto es un reloj. Cuando la mano va por las cinco, entra la mano derecha y hace como una luna. Vean que la mano izquierda va a permanecer en el abdomen, haciendo circulitos en el abdomen. Y luego la mano derecha entra y sale, que es la luna, es como una media luna. ¿Lo ven? Mano derecha entra y sale y esta mano izquierda permanece aquí en el abdomen. Círculos, círculos. Y la mano derecha entra y sale, entra y sale. ¿Viste qué rico? ¿Sabías que los jabones en barra Baby Dough poseen fórmulas ligeras y un cuarto de crema humectante, que fueron desarrollados para minimizar la resequedad de la piel de tu bebé? ¡Pruébalos! La sección de masaje infantil llegó gracias a Baby Dough.